El personal que consideraba de confianza terminó, según dice, robándole sistemáticamente más de 56 mil soles en lo que va del año. El conocido doctor César Olaya denunció haber sido víctima de sus propios trabajadores, que encontraron la forma de registrar un tercer voucher a la hora de cobrar a los clientes para retirar de esta forma dinero de las cajas. Cuando uno empieza a revisar con mucho detalle, sacándole las grampas, porque engrampaban, este era el bloque de vouchers, y lo engrampaban casi por la mitad. Entonces era difícil ver el detalle. Entonces cuando le sacamos las grampas y empezamos a revisar uno por uno, a ponerlo por fecha, por hora, nos dimos cuenta que habían vouchers duplicados. Desde ese momento se empezó un detenido monitoreo con las cámaras de videovigilancia, para conocer la modalidad con la que operaban estos malos empleados. Entonces saca un voucher, ese primer voucher, agarra y lo tiran por ahí, debajo de una mesita que tenían. El segundo voucher se lo dan al cliente y de ahí sacan, parece que manipularan el POS y sacan una tercera copia del mismo voucher. El cliente no se perjudica. Y ese voucher que tiraron por ahí, al final lo guardan sutilmente en su cajón, en su bolsillo. Al final del día, ese voucher duplicado, si era por 100 soles, lo metían casi al final del grupo de vouchers y se cogían los 100 soles. Aquí se observa detalle a detalle cómo sustraían el dinero de caja. Saben que están siendo grabados y que deben actuar con sutileza. Abre la caja registradora, cuenta el dinero y hace extraños movimientos. Incluso, separa algunos billetes. Muestra inseguridad y utiliza una calculadora para sacar bien las cuentas. Abre una vez más la caja y vuelve a contar el dinero, pero esta vez los billetes separados los pone debajo de su cajón. Juan Huacacolqui Pereda y Lisset Floriano Verde trabajaban más de 7 años en la clínica de adelgazamiento y desde el 2015 habrían estado robando de esta forma. Es personal en planilla, es personal que tiene todos los beneficios en planilla, desde vacaciones, CTS, todos los beneficios en planilla. Era personal de los más antiguos de la empresa y de mucha confianza, que yo los consideraba de mucha confianza. Y mucha consideración, entiéndase mi palabra, mucha consideración para con ellos. Los videos que servirán de prueba ya están en manos de las autoridades. El caso está a cargo de la 43 Fiscalía Provincial.